ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Escapotzalco, presenta Top Expansión Tecnología, una dosis de noticias geek para arrancar tu día Gadgets, apps, ciberseguridad y mucho más Hola, soy Erendira Reyes y este martes 15 de octubre te traigo las novedades tecno más relevantes del día Tecnología El sector educativo en México enfrenta distintos retos, como recortes presupuestales, sobredemandan algunas instituciones Y una brecha de conocimiento importante con respecto a otros países Ahora se agrega otro factor, la ciberdelincuencia Un informe de Microsoft señala que este tipo de industria es blanco de los ciberdelincuentes porque muchas veces procesan pagos Tienen redes que se utilizan como proveedores de servicios de internet y una infraestructura diversa Lo que se traduce a que tienen un promedio de 2.507 intentos de ciberataques por semana En el que los principales tipos de ataques son malware, phishing y vulnerabilidades en dispositivos de internet de las cosas El más reciente estudio sobre el estado de las tecnologías de la información y la ciberseguridad en las instituciones de educación superior Elaborado por la ANUIS en 2023 muestra que el 36% de estas instituciones no cuenta con un sistema de gestión de datos personales Lo que las hace vulnerables a ataques cibernéticos Las razones principales por las que no tienen una estrategia de ciberseguridad son Según esta asociación La falta de presupuesto en un 18% Y de personal capacitado en un 17% Tecnología La generación de videos a través de inteligencia artificial tiene un nuevo competidor Adobe, la empresa responsable de softwares de edición como Photoshop o Premiere Pro Acaba de anunciar Firefly, una herramienta con la que se podrán crear videos a partir de indicaciones en texto desde cero O bien de imágenes fijas La empresa dio a conocer la herramienta Text2Video En la cual solo es necesario ingresar una descripción en texto para crear un video en diferentes estilos Ángulos o movimientos de cámara Entre otros elementos que son parte de una producción Image2Video es la segunda opción de creación A partir de ella se puede utilizar una imagen de referencia y darle movimiento O cambiar elementos de la imagen para transmitir una idea completamente diferente a la original Tecnología NVIDIA en alianza con Foxconn Han comenzado el ensamblaje de sus sistemas de procesamiento más avanzados en México Posicionando al país como un jugador clave en la industria tecnológica global El GB200 es un componente esencial que promete potenciar avances en inteligencia artificial y computación acelerada Adaptándose a las demandas de múltiples sectores Este avance es parte de un esfuerzo global para optimizar el procesamiento de datos Y mejorar el rendimiento en tareas que requieren grandes volúmenes de cálculo Como el diseño de fármacos y la simulación de ingeniería El GB200 es el núcleo de la plataforma de NVIDIA Diseñada para impulsar una nueva era de computación avanzada Equipado con 208 mil millones de transistores Y una arquitectura que aprovecha la conexión en Berlin de quinta generación Este sistema permite manejar modelos de inteligencia artificial de gran escala Sus aplicaciones van desde el entrenamiento y la inferencia de modelos de lenguaje Hasta el procesamiento cuántico y la automatización de diseño electrónico Y recuerda que si quieres saber más sobre esta y otras noticias Puedes revisar nuestra cobertura en el sitio de expansión.mx-tecnología Y por cierto, si eres fan de la Fórmula 1 No olvides escuchar nuestro más reciente episodio de Geek Hunters Porque tenemos regalos para ti Encuéntralo en las plataformas de audio y en YouTube Esto fue Top Expansión Tecnología Más información Expansión.mx-tecnología Ecovici y HSBC Ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco Presentó Encuéntralo en Álvaro Obregón y Álvaro Obregón y Azcapotzalco